...como ha dicho el analista y como acaba de decir Ana, pero aquí tenemos que recordar que Pablo Iglesias ya amenazó diciendo que, cuidado, que Rusia tiene armamento nuclear. Entonces, aquí sí que es verdad que Ucrania es un problema que lleva ya desde hace tiempo y lo que no se puede es truncar la libertad, los sueños y a los ciudadanos ucranianos. Yo creo que también nuestro gobierno aquí debería de tomar alguna medida porque, por ejemplo, ayer en Alemania, en el Parlamento Alemán, todos los diputados recibieron al embajador de Alemania, perdón, al embajador de Ucrania y le recibieron con un enorme aplauso y era un acto en honor a él. Aquí en España lo vamos a poder hacer al embajador de Ucrania porque hoy, por ejemplo, la presidenta... Incluso ha recibido al ministro de Agregado Comercial que es el máximo órgano dentro de la embajada y ya le ha ofrecido un plan de ayuda a Ucrania. Hay que pensar que aquí en la Comunidad de Madrid hay 23.000 ucranianos ahí ya y ha ofrecido un plan de ayuda en educación para la escolarización de los menores. Elisabel Zendal, ese hospital que tenía antes sabotajes y cuando se denunció ya dejó de haber sabotajes y lo ha ofrecido al gobierno de España Elisabel Zendal con 700 camas en 48 horas y 1.000 en las siguientes 72. Por eso esperemos que también la reunión que hay entre Ucrania y Rusia que la ha hecho Bielorrusia pues esperemos que esto no acabe en un desastre como está apareciendo.